¡Y dice! Tenis Salud Para todos, ahí para todos, para todos A ver, Junior Levanten la mano la echada de Berta Victoria ¿Dónde se encuentra? ¡Al fondo! Zona general, a ver por allá Felimón Galvez ¿Dónde está mi Chample? Yo ya estoy cansado De tanto sufrir De tanto llorar en esta vida Escucha Así te canta, canta Berta Victoria ¡Dense! Yo ya estoy cansado De tanto sufrir llorar En esta vida Yo ya estoy cansado De tanto sufrir llorar En este mundo Y hoy estoy cansado De tanto sufrir llorar En esta vida Y hoy estoy cansado Y hoy estoy cansado De tanto sufrir llorar En este mundo Y hoy estoy cansado 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 Amado Amado mío Amado mío Amado mío Y hoy estoy cansado 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 Gracias.